Adoro la calle en que nos vimos De anoche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Pues los ratos felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la cera de tus manos Los besos que nos damos los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Traicioné tu confianza Y con ello hice el desastre más grande entre nosotros Hoy me doy cuenta que tenerte en mi vida Es lo que importa Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro